Sí, la verdad que, como siempre, un gusto estar acá con los esquinenses. De hecho, no es la primera vez que con la Junta Evaluadora estamos en esta localidad. Y lo que yo siempre destaco, nosotros tenemos una Junta Itinerante que recorre la provincia desde hace seis años y el primer lugar que vinimos fue a Esquina, en el mes de septiembre del año 2012. Fue la primera vez que una Junta Itinerante se acercó y emitió el certificado de discapacidad el mismo día, durante la misma mañana, me acuerdo que fue a la mañana. Bueno, pero retomando esto, después de esa oportunidad vinimos muchas otras veces, muchísimas. Y ahora nuevamente hemos ido en un trabajo articulado con el hospital y con el municipio. Bueno, nos acercamos y hemos evaluado más de 30 y certificado a más de 30 personas. El otro motivo por el que nos hicimos presentes es por un pedido que realizó la Asociación Ángeles de la Vida, donde ha solicitado al señor Gobernador el poder contar con un servicio de rehabilitación aquí en el hospital. Bueno, es... Para que se hubiera reunido con el director... Sí, para eso, exactamente. Entonces se generó una reunión, sí, con el director del hospital y con todos los integrantes y padres de esta asociación. Y sí, con la excelente noticia de que sí, que vamos a trabajar para la habilitación de ese servicio, que en verdad, como en el hospital se han hecho algunas remodelaciones y se ha puesto todo un sector nuevo, importante en el hospital, vamos a re-funcionalizar todo, por supuesto, aprobado por el director, con el respaldo del señor ministro de salud, todo un espacio que va a estar destinado a este servicio, que va a tener un acceso independiente, que va a contar con todos los requisitos edilicios para que funcione así. Con respecto a los profesionales también, de acuerdo al relevamiento que hemos hecho, se cuenta con gran parte de los profesionales necesarios, sí, hay que completar el staff. Con respecto a lo que es la Junta Evaluadora, me comentaba, Mirta, que había una posibilidad de que también en un plazo no muy lejano pueda instalarse en esquina una Junta Evaluadora. Sí, así es. También tiene una gran impronta el director del hospital, que en realidad es en consonancia con lo que tratamos de hacer siempre de esta dirección. Sí, nosotros ya se ha conformado el equipo, el equipo de los profesionales que van a integrar esta Junta, donde se compone de un médico, un asistente social y también puede ser un quinesiólogo o quinesiólogo o psicólogo. Ellos cuentan con ese recurso humano, así que ahora iniciaríamos los trámites ante la Agencia Nacional de Discapacidad para poder concretar el alta de los mismos. Previo a esto se realiza una capacitación, la hacemos nosotros desde el nivel central y rinden un examen. O sea que nosotros estimamos que para el mes de marzo podría funcionar, sí, la Junta Evaluadora y Certificadora de Discapacidad aquí en esquina, en el hospital de esquina. Así que bueno, ya visitarlo por las evaluaciones ya no, pero sí, la gran noticia es que ya la comunidad no tendrá que trasladarse ni a Goya como lo venía haciendo en algunas oportunidades a corrientes. Así que bueno, yo creo que es una excelente noticia para las personas aquí. Bueno, para toda la familia, para toda la comunidad, entonces Quina tendrá una Junta Evaluadora. Bueno, ¿alguna otra noticia, alguna otra novedad que quiera hacerles saber por qué? Creo que esto va a impactar positivamente en nuestra sociedad. Bueno, sí, la verdad que sí, también que se ha conformado, que se va, lo otro que hemos hablado hoy, que se generó de manera espontánea, pero realmente con una, muy receptivos todos, de conformar una cooperadora acá en el hospital. Así que bueno, hay mucho por hacer. Yo quiero contar un poquito más en general nuestra, a través de esta dirección de atención a la discapacidad que depende del Ministerio de Salud Pública, se han evaluado a casi 27.000 personas en toda la provincia desde el año 2011, que un 30% de ellas ya han renovado el certificado y que bueno, eso es una herramienta muy, muy importante para que puedan acceder a muchos beneficios, a muchos de los derechos en realidad que son de competencia de las personas en situación de discapacidad. Bueno, mi agradecimiento a todos y la verdad... ¿Cuánto está haciendo la escuela especial también? ¿Estuvo reunida con la directora? Sí, también con la directora porque ellos están trabajando con un aula que realmente brinda muchos beneficios a los alumnos que allí concurren. Así que también me interioricé un poco de ese tema para poder potenciar algunas cuestiones que hacen no al funcionamiento escolar, pero sí a la interacción con la comunidad. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes.